Max, dime qué es lo que tú quieres Yo ya, ya estoy hasta acá No te quiero en mi vida, pero lo dejé todo, Dani No confiaste en mí nunca Te esforzaste por hacerme un berrinche diario De uno a tres Está loca, le vale un cacahuas de todo La bendición de Bebechita Aún sigue muy trovada con su sex Y con todas esas citas Tú ya debes madurar Desconté tanto llorar Fue berrinche tras berrinche Obvio lo ibas a alcanzar Ahora resulta que porque no aflojé tan rápido ¿Sabes qué? Oscar era así, Bralian era así, lápiz era así No aflojé Oscar era así, Bralian era así, lápiz era así Ahora resulta que porque no aflojé tan rápido Mis sentimientos y así O sea, ahora yo soy la mala O sea, bueno, ya, ya Tal vez tiene razón Sacando conclusión No tenía seguidores Y ahora ya tiene un montón ¿Será que Max hoy lo quería? Tal vez Pero ahora como ya acabó el programa Puede ser Se acabó el amor Se acabó la fama Y ahora como perrito Él viene y te reclama Wow wow Mis amigas no me hablan Porque le das miedo Wow wow ¿ Kosky vieja estás? Dímelo a mandatory Wow wow Es mucha tensión para mí Estar A A Así soy Ataques de celos durísimos Una diva Una princesa Es perrilluda Si tú la quieres Y si no la quieres va Pues ella ya te lo dijo ¿Qué qué? Ahora resulta que porque no aflojé tan rápido ¿Y sabes qué? Oscar era así, Ralea no era así, Lápiz era así No aflojé Ahora resulta que porque no aflojé tan rápido ¿Qué qué? Mis sentimientos Y así, o sea Ahora yo soy la mala O sea, bueno, jaja, ya Qué flojera Hey, yo Está el beat Beat Hunter Rostizados No, pues qué bueno que me lo dice ahorita Porque es como todos Al final del día terminas haciendo como todos Y ahora, unas palabras de Max Vive tu presente y disfrútalo bien, te lo he dicho Para que el pasado sea una gran lección Y el futuro una gran esperanza Jaja, ya Qué flojera